Toma a tu vista, Dios mío, hacia esta infeliz criatura. No le des la sepultura entre las olas del mar. Dale la fuerza y el valor para salvarla del abismo. Dale gracias por lo mismo que tan grande es tu bondad. Si yo, por cual frágil vaquilla, por mi soberbia halagado el mar humano he cruzado tan solo tras el placer, déjame, Señor, que vuelva a pisar el continente, haciendo votos fervientes de ser cristiano con fe. Y si yo, con mi torpe falta, me he mecido entre las brumas, desafiando la espuma que levanta el temporal, con la bendición de todo lo que nos administra, estamos listos ya para nuestras misas de difuntos del día de hoy. Que la bendición de todos los égos nos acompañe en esta obra espiritual que tendremos a cabo en el día de hoy y que ese espíritu familiar se pueda manifestar y llevar un mensaje a sus familiares. Y para todos ustedes, muchas bendiciones, luz y progreso para su cuadro espiritual, pero sobre todo, mucha, mucha salud. Si es santísimo, madre mía de la caridad, ayúdanos, ámparanos, en el nombre de Dios, ay Dios. Bendiciones familia, se los quiere como siempre.